El hormigón drenante es un tipo característico de hormigón cuya principal función es facilitar la evacuación de aguas, principalmente de lluvia. Sus aplicaciones pueden ser muchas, desde pistas deportivas hasta elementos como aparcamientos, suelos de urbanizaciones, terrazas, etc. Una de sus características principales es su consistencia plástica, es decir, la mezcla fluye sin segregarse, adaptándose al encofrado y su bajo contenido en árido fin. Es más ligero que el hormigón tradicional que hemos visto durante años y puede llegar a alcanzar los 25 MPa de resistencia, eso quiere decir 250 kg por cada centímetro cuadrado en la compresión. Otra de sus virtudes es que es perfectamente compatible con cualquier tipo de tratamiento suboficial, aplicándose habitualmente en instalaciones deportivas. El hormigón drenante es una composición multicapa, compuesta por materiales granulares que se distribuyen para facilitar la filtración del agua de lluvia. Este tipo de hormigón es mucho más ligero que un hormigón convencional. Aunque este tipo de hormigón no requiere vibración, debe ser compactado preferiblemente con la ayuda de medios mecánicos. Otras aplicaciones interesantes son su uso en zonas ajardinadas para la fácil eliminación del exceso de agua de lluvia, evitando la formación de lodazal o charcos en los accesos a los paseos. Ahora, tenga en cuenta que la aplicación del hormigón drenante debe complementarse con un sistema que dirija a su destino final el agua drenada, de lo contrario podría eliminar la capa drenante del hormigón, eliminando por completo esta fantástica propiedad. La ejecución del hormigón drenante se realiza mediante su extendido sobre la superficie apadimental y su posterior compactación, la cual es mínima, ya que si vibramos en exceso a la masa del hormigón, modificaremos su porosidad y consecuente esta es su principal función para evacuar agua de manera eficiente. Este tipo de pavimento se construye sobre una solera de hormigón con agregados sueltos para su posterior nivelación y drenaje. Un indicativo de que ya nuestro hormigón drenante está listo es cuando puedes tomar un puñado de la mezcla sin que ésta se desmorone por falta de agua, ni tampoco debe perder su estructura ahuecada por el exceso de ésta, pues perdería toda su capacidad drenante. Esto se debe a la red divinuta de canales que lo conforman, permitiendo el espacio del agua. Gracias.